sugar la luz principal la que va a alumbrar todo esto papá teniendo lámparas que son de tres chips de tres luces y se te ocurre poner la de dos la que menos va a alumbrar si hasta vine aquí a decirle al gordo melo y ap y estos dos se rebuscaron mira cómo se mira como que fueran profesionales y cuando y que soy yo puede ser que eso yo no lo voy a poner pero resulta que la de dos y la principal de las otras y habíamos en la cajita pero ésta ya estaba armada nosotros lo que hicimos es vela y todo verlo sabe cuál iban a conectar y todo y la montamos al carro y la monta más ahora cuando terminé le dije hey te lo he puso oye tienes que ir a esa rama te regreso venga a la cama es lo mismo que es ajá aquí no me gusta En el video entre ellos No le creo Tienen que cortar esa parte Porque lo pueden demandar No se le puso No se le puso No se le puso No se le puso Lumbra bonito Lumbra bonito Llave de la noche Que bonito Lumbra Si aquí no va a ocupar la luz Allá vamos a poner la otra vez Esperando para el fondo ¿Quién se equivocó? ¿Vos o el Chele? ¿Tu le dije? Ya ves, no le digo pues Pero si vos eres el jefe Si hubiera estado chulada Que lo hubiéramos elogiado Sin entender ese error Hubiera dicho que era el inteligente Que había planeado todo Pero la pregunta ¿Cómo se te ocurre la principal La que está más libre La que va a alumbrar aquí La parte más bonita? Poner una débil de dos Pero cama Yo ya cuando terminamos Yo me dije que era de dos ¿Sabe qué es lo que pasa Cuando venga Juan y vea esto? Lo que va a hacer es burlarse de ustedes ¿Por qué? Porque a él le va a tocar subirse Y arreglar todo el desorden Que ustedes hicieron Así que tenés una de dos O que Juan te acabe Esto es un día Sí, exactamente Un día perdido de Juan Y te va a acabar Y te va a acabar Es que yo nunca lo perdía No al siempre Así que tenés dos opciones O dejá el error así O la cambia papayito Ya le voy a hacer el chelo Te tiras toda la tarde Ahí está que le van Que eres también chelo ¡Venga! Y por ejemplo ahorita Si traigo un cargador Y lo conecto Ya tiene cargo Así que chulo Ya ve Por donde me están A ver que te dice No me digas que el chelo El culpable de todo esto ¿Se acuerda? ¿Se acuerda lo que le dije yo? Chelo ¿Se acuerda lo que le dije? De la lámpara No, pero no pegamos la cosa Ya no lo habíamos puesto ¿Sabes lo que estás diciendo este? Que es un gran bruto Y que hasta que le pusiste Te diste cuenta Y que supuestamente Decís que sos electricista ¿Como es? Chugar dijo Como decía Yo no sé Palabras de Chugar Sí que enaba la boca El chero Enaba la boca Dijo que eres electricista Mecánico Ingeniero En computación ¿Cuál es la opción? ¿Cuál es la opción? Las opciones son O la cambias La bajas La cambias Solo le desatornilladas Allá Y le desampas la otra O Mañana que venga el gordo Le va a dar una gran acabada Porque va a echar un día Cambiando esta lámpara Y decir que ni siquiera Para eso sirven ustedes Un día Pero si en dos horas Pusieron las tres Pues sí, pero ellos Juan es otra cosa Es porque ¿Cuál lo vas a ser profesional? Así que tienes dos opciones, papá No, pero ella está buena Ella está profesional Ella tiene grasa Estaba en la mesa Oye, Julio Estaba a ganar el fresco El fresco Dije, Julio Porque estaba en la mesa Era mi fresco en la mesa Y sabe que me lo ganó Ahí está acá Ahí está en la piedra Y cuando viene Escapa mi fresco Ya ves en cuál va la otra, papá Y todas las que van aquí Es un de tres, papá Porque aquí sí necesitamos Bien alumbrados No, pero sí Entonces Porque para cambiar Y Todas las lámparas Van a salir de aquí De un switch Aquí va a haber un switch Para esa lámpara Esa lámpara no va a ser directa ¿La va a estar apagando? Sí Aquí solo cuando llegamos la noche Va a estar un switch aquí afuera Lo vamos a encender Nos vamos Lo apagamos ¿Cuándo va a quedar apagando? Ahorita está directa Queda solo en cien Y después Si Es que ya tenemos Ya sabemos ¿Cuándo venías de marrano a ponerla? Mañana 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 venía a ver todos los errores que cometieron Pero ahorita Una media que hizo Chugar No es que Obviamente va a hacer bien el trabajo El Chelle No Y entiende pues El Chelle Eso dijo no es Hija Estamos hablando del Chelle No estamos hablando de Chugar Ah Ah pues si el Chelle lo sabe Por el Chelle No Me quedo convencido de que De que el Chelle es mucho enfocarse en lo que el diga Porque aquel día demostró Hey Hey Usted se dijo de la vez pasada que yo me vi a cargo en el carro Llegó y que dijo Esto es Dijo Bum Lo desarmó De ahí lo volvió a armar No era esto dijo Ah no no es esto Esto es Dijo Lo desarmó otra vez Y al final dijo Ya está todo listo Dijo Lo encendió No camina dijo Y en parqueo estaba el Chelle El Chelle El Mecánico El Mecánico El Mecánico El Mecánico pero no cambia el tema después de eso y aquí estaba yo enseguida y así pues ni coco que es loco el coco melo imagínate como me lo ha tomado cuando estamos manejando la ras digo la bolqueta imagina que comer lo que no andaba a bolo y se salió por debajo de la cabina pues sí entonces ver si que más le digo el chale día si es que para mí la capota el mentado caso le tuvo que arrancar la bola de adelante si no es mentira que vergüenza una libra de alambre de amarga anda llevando ese volado ahí para poder jalar el capote no le creo que es cierto pues sí pero no la ha podido regar no la ha podido conseguir la pieza es que es un cable como el cable de los frenos de la bicicleta ahí está en el JPY espérate espérate es que ese cable viene un poco porque viene cabal en la distancia y trae cabecita en los dos extremos y no la han podido pedir pues y qué pasa los de velocidad los dos tienen cabecita también los de frenos de la bicicleta los dos tienen el resto del cable que lo vas a hacer y los resto lo vas a enrollar en el mundo pero es peor que andes a librar si te quieres tú se graba si me quieres pero la quiero imagina que el carro es bien bonito pero cuando ya está para allá que vergüenza el zapatito se ha sufrido feliz de la vida no lo he seccionado ah bueno ahorita disfrutaba hay uno que le quedó tranquilo lo quería prender empujado este entonces el chile nunca supo que era nunca supo y o sea el pro me dice me dice que es mecánico dice que es de computadora dice que es mecánico igual que la alejandra que dice que es mecánico no, 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 nada seco lo peor del caso que le llamó un mecánico para preguntarle qué tenía la camioneta yo soy mecánico me dijo yo esto lo arreglo ligero me dijo y el ratito hablando de un amigo mirá vos fíjate que no puedo aquí le decía y lo peor que es el mecánico nos dice que estemos utilizando el aceite y el agua del carro a las mujeres a las mujeres y el otro día ayer en ese año estaba realizando una y yo llegué a metido ahí iba a llegar a metido y él me dijo un momento me dijo esta es mecánico en ningún momento es área de los mecánicos así me dijo he trabajado puedo algo la mecánica no soy mecánico chelito le dijo la mecánico pues si eso esa había mecánica y por cierto hasta un hombre se dijo no voy a meter yo me dijo chelito le dijo es que yo creo que usted ha trabajado en talleres le dijo pero de barrentero le dijo por cierto es que se le ha dado una vergüenza porque enfrente de nosotros estaba una carcachita toda viejita y hasta turco le puso miren 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 no sé si esa es ahora ha visto una que dice es más triste en la pie vaya así y hasta turbos tenía hermanos y las zapatitas empujándola y la vergüenza de gracias a chile que le encargaba de revisar los carros pero si la camioneta había estado mala si hubiera estado mala la camioneta desde que se fue le hubiera fallado y ya cuando venía de noche fue que le falló además debajo yo revisé debajo y traía un terrón un terrón de no sé qué una piedra o sea que le ya pasaba encima una piedra no cómo va a pasar encima de una piedra hija es lo que está diciendo él que había que había señas de que había pasado encima de algo calentada o sea que calentaste el motor fundiste el motor como se va a calentar el motor y no se va a calentar la dueña se calienta la dueña y no se calienta el motor eso agregó lo que sale que tiene que ver que si va a creer que no me voy a llevar el carro hasta allá porque pasé por una hora y toda la cosa si el carro se me hubiera calentado a mí en la subida obviamente que yo me hubiera quedado pero no se me quedó porque revisamos y el agua y no andaba el motor déjeme ni agua de crí cojando ningún carro yo no me voy a poner a arreglar eso que es un poco menos importante para dejar otras cosas que son más importantes pues sí pero el carro que le quedó a la vez y no tenía que haberse quedado si estaba bien checado dice a la vez y a mí me la vez y me dijo a mí me dijo a la vez y me he quedado ahí corrí peligro por el chele me dijo si algo me hubiera pasado hubiera sido responsabilidad del chele me dijo la vez la llamo ¿por qué te quede más? yo la mano yo la tiro yo la tiro